Buenos días todos y todas. Mi nombre es María José Jarkín, soy especialista líder en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo en Chile. Tengo el gusto esta mañana de moderar la sesión virtual denominada La importancia de los datos en la inteligencia artificial. Antes de iniciar la sesión, me gustaría solicitar el consentimiento de todos y todas las participantes el día de hoy para que la sesión sea grabada y para que la información que levantemos en esta sesión pueda ser posteriormente compartida y analizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Esto en el contexto del llamado abierto a la participación ciudadana de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Están de acuerdo? Gracias. Bien, muchas gracias. La sesión de hoy es la número cuatro y última de un ciclo de webinars denominado Gobernanza Participativa de la Inteligencia Artificial, el cual es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, con el objetivo de contribuir a la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La primera sesión tuvo lugar el pasado 5 de agosto, en donde abordamos el tema sobre los principios y el estado del arte de la inteligencia artificial. La segunda sesión, que tuvo lugar el pasado 10 de agosto, nos llevó a conversar sobre el emprendimiento y productividad con inteligencia artificial. La tercera, pasado 18 de agosto, hablamos sobre gobernanza pública y derechos humanos. Si no tuvieron la oportunidad de participar y les interesaría, los invito a revisar las grabaciones que están disponibles en YouTube o bien a través del sitio de eventos del Banco Interamericano de Desarrollo. En esta cuarta sesión, conoceremos y conversaremos, como ya decía, sobre la importancia de los datos en los modelos de inteligencia artificial. Como primera actividad, invitamos a todas y todos los asistentes a responder una breve encuesta, misma que se les será compartida en el área del chat de esta sesión. Esta encuesta fue diseñada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, con la finalidad de conocer la percepción que ustedes tienen sobre la inteligencia artificial. Contestar la encuesta debería tomar alrededor de 10 minutos, toda la información es anónima y, por supuesto, todas las respuestas de ustedes son muy valiosas, por lo cual los animamos a participar de la misma. Igualmente, quiero invitarlas e invitarlos a que nos envíen las preguntas que a lo largo de la sesión les surja, siempre utilizando el área del chat, ya que al final de la exposición de nuestros panelistas invitados de hoy tendremos una sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy, para hablar sobre los datos en los modelos de inteligencia artificial, nos acompaña Viviana Muñoz, coordinadora del área de Big Data en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Fernando Barrasa, director de Servicios de Impuestos Internos, y un poco más tarde, pero siempre parte de este panel, se nos sumará la subsecretaria Alejandra Candia Díaz, subsecretaria de Evaluación Social en el Ministerio de Desarrollo Social. Antes de iniciar con la exposición de las y los panelistas, me gustaría ceder el uso de la palabra a Yolanda Martínez. Yolanda es representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile y nos dará un breve mensaje de bienvenida. Yolanda, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Viviana, Fernando, muchas gracias por el espacio para estar aquí, para compartir. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, celebramos este proceso de participación digital, esta manera de codiseñar la Política Nacional de Inteligencia Artificial que lidera el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero que justo cumple con uno de los principios más importantes en el diseño de política pública de nueva generación. Y es que toda la política pública, que se haga de manera abierta y colaborativa, tiene en ese codiseño y en esa co-creación un muy buen punto de partida. No nada más han hecho un proceso bastante abierto y consultivo, sino que también lo han hecho muy centrado en lo local. El haber tenido la oportunidad de escuchar diferentes perspectivas, no nada más del orden internacional con diferentes expertos, sino el estar replicando este tipo de ejercicios de manera muy orgánica en cada una de las regiones de Chile, habla del compromiso de crear y de diseñar un instrumento de política pública que oriente a todo el ecosistema digital de Chile al mejor aprovechamiento de la inteligencia artificial y de las tecnologías emergentes. A nivel internacional, países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Corea del Sur, Japón, la India, han emprendido este tipo de ejercicios con antelación. En América Latina y el Caribe, México, Argentina, Colombia, Uruguay, cuentan ya con una estrategia de inteligencia artificial y Brasil y Chile tienen en curso el proceso de diseño de esta estrategia. ¿Qué es lo importante? Que cada estrategia cumpla y se contextualice a las necesidades de cada una de las poblaciones a las que busca servir. Durante este ejercicio de participación, el banco ha buscado a través de estas cuatro mesas de diálogo escuchar diferentes ángulos y perspectivas con una mirada más internacional, como fue el primer webinar en materia de principios de estado del arte, con una perspectiva desde el punto de vista de los desafíos de un emprendimiento muy focalizado en startups de inteligencia artificial que utilicen y sigan ciertas guías y principios de uso ético. El tercero, muy orientado a conocer cuáles son los desafíos en materia de garantizar los derechos humanos cuando se usan elementos de inteligencia artificial en el diseño de servicios públicos. Y el día de hoy llegamos al cuarto conversatorio justo con tres instancias del sector público, impuestos internos, transporte y desarrollo social, que son en sí mismas secretarías o ministerios de estado que tienen una gran cantidad de información. Y el cómo se utiliza esta gran cantidad de información, el cómo se le aplican diferentes técnicas de Big Data, de inteligencia artificial, el nombre que les parezca más pertinente. Pero el objetivo es cómo aprovecho las nuevas capacidades de procesamiento de grandes cantidades de información para diseñar mejores servicios públicos orientados a servir las necesidades de las personas. Chile entra en un momento muy importante. Acaban de lanzar hace algunos días la licitación 5G. Esa es la carretera que va a permitir habilitar una velocidad exponencial en nuestra capacidad de transaccionar y en esa capacidad de transaccionar, de generar millones de datos, donde el gran desafío que se tiene por el resto del ecosistema es cómo aprovechar al máximo esa nueva carretera de alta velocidad para poder potenciar un intercambio más eficiente de información, guardando los elementos de seguridad y de protección de datos, pero sobre todo aprovechando esa enorme capacidad de procesamiento para hacer más exponencial la capacidad de atención del Estado. Así que encantada de poder compartir este conversatorio, de poder escuchar de ustedes cómo ven este desafío, cómo están incorporando estas nuevas técnicas en áreas tan claves como es transporte, cómo es impuestos, cómo es desarrollo social. Muy contentos de hacer equipo con muchos de ustedes en diferentes instancias. María José ha trabajado bastante con el Servicio de Impuestos Internos y el Laboratorio del Gobierno en el diseño de diferentes mecanismos de comunicación a la ciudadanía, de qué se hace con los impuestos, por ejemplo. Cristian Navas, otro de los especialistas, un trabajo muy colaborativo con el Ministerio de Transporte en toda la nueva agenda de movilidad eléctrica y autónoma. Y con el Ministerio de Desarrollo Social, también iniciativas muy importantes, una muy relacionada con auditoría algorítmica y cómo mejorar el proceso de uso de estos elementos en el diseño y en el análisis de la información de programas sociales. Así que muy contentos de poder formar parte de este ejercicio de participación ciudadana y de compartir con ustedes diferentes reflexiones. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a nuestros invitados hoy. Muchas gracias, Yolanda. Para iniciar la sesión del día de hoy, le doy el uso de la palabra a Viviana Muñoz. Como mencionaba antes, Viviana es coordinadora del área de Big Data en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Viviana nos compartirá su experiencia en el desarrollo de servicios de movilidad basados en inteligencia artificial y el uso de Big Data, en donde los datos constituyen un insumo esencial y donde probablemente ha tenido buenos resultados, pero también desafíos de los que esperamos escuchar el día de hoy. Viviana, adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir con la pantalla. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Bien. A ver, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero estar a la altura de las expectativas de este webinar. A ver, esta presentación yo la preparé tratando de mostrar los desarrollos incipientes que nosotros estamos aplicando hoy día en el uso de inteligencia artificial, particularmente en la estimación de patrones de movilidad. Está asociado a la línea de trabajo que, como bien dijo Yolanda, estamos trabajando en conjunto con el BID. Bien. La presentación voy a tratar de ser bastante breve, está organizada en tres puntos. Primero voy a comentar acerca de cuál es esta línea de trabajo en patrones de movilidad, para después pasar a describir dos proyectos en los que nosotros estamos haciendo algunos acercamientos con inteligencia artificial, asociados con patrones de movilidad. Y termino con una reflexión respecto de oportunidades y desafíos, respecto de lo que vemos hoy día, parados de donde estamos, de las oportunidades que tenemos con inteligencia artificial. Bien. Primero mostrarles esta línea de trabajo. Esta lámina tiene bastante contenido, voy a tratar de ser lo más clara posible. A ver, esta línea de trabajo, desde la Coordinación de Sistemas Inteligentes de Transporte, que es desde donde está la unidad de Big Data del Ministerio, busca mejorar o modernizar la estimación de patrones de movilidad dada la forma en la que se hace hoy día. Hoy día, por decirlo de alguna manera, se hace de una manera análoga la captura de información de patrones de movilidad. Nosotros estamos tratando de modernizarla, pasando a hacer uso de los datos digitales, dadas las oportunidades que tiene y las eficiencias enormes y eficacias para los desarrollos de política pública que revisten este tipo de datos. En ese sentido es que nosotros tenemos dos ramas de esta línea de trabajo en patrones de movilidad que están separadas según el nivel de exigencia técnica en el ámbito del transporte. ¿Qué quiero decir con eso? Hay decisiones de corto y mediano plazo que tienen ciertas exigencias que cumplir estos patrones de movilidad. Y hay otras que son decisiones de largo plazo, ¿cierto? Que está asociado con la evaluación social de proyectos que justifiquen inversiones grandes, como por ejemplo, niñas de metro, autopistas, planes o de política pública muy relevantes. Bien. Yo en esta presentación me voy a enfocar en la primera fila, en la primera línea de lo que estoy mencionando, que tiene que ver con el uso que hemos dado, que estamos empezando a utilizar con inteligencia artificial en los datos asociados a la nueva encuesta de movilidad, que son, en el fondo, los patrones de movilidad asociados a decisiones de largo plazo. ¿Qué significa eso? Para tenerlo en la cabeza, ¿cierto? Que tiene que ver con captura de datos que son de alta confiabilidad, robustos y representativos. Dato muy relevante, ¿por qué? Porque las decisiones de largo plazo, ¿cierto? Se asocian a una confiabilidad evidentemente mayor, en tanto, ¿cierto? Hay recursos involucrados del Estado que son bastante cuantiosos. Dicho eso, a propósito de la encuesta de movilidad, nosotros, como en esta línea de trabajo, estamos desarrollando dos proyectos, que no lo veo bien, dos proyectos. El primero de ellos es uno que es el que estamos precisamente desarrollando en conjunto con el BID, que es a propósito de la modernización de la encuesta de origen destino a hogares. La encuesta de origen destino a hogares es un instrumento, ¿cierto? Sobre el cual se basan las decisiones de largo plazo del Estado porque permiten calibrar modelos predictivos de comportamiento de las personas en tanto los viajes. Ese es uno de los proyectos y el otro es un estudio que es complementario a este que tiene que ver con el uso de los datos de antenas de celulares para la estimación de viajes de origen destino. Ambos estudios, yo les voy a comentar brevemente qué es lo que hemos visto en inteligencia artificial y para terminar, como ya mencioné, con una reflexión a propósito de esto. Bien, este proyecto de modernización de la encuesta de origen destino tiene varias etapas. La primera etapa, que ya estamos desarrollando desde enero de este año con el BID, tiene que ver con reemplazar el actual instrumento de toma de datos a partir de tomas de datos remotas. Significa utilizar fuentes de datos como primero la que está marcada en un punteado rojo, una aplicación de celular que esperamos sea la principal fuente de información dado los beneficios enormes que tienen bastantes aspectos, complementado con otras fuentes de recopilación de datos que serían vía página web o vía teléfono. Lo que se busca aquí, que básicamente los participantes de estas encuestas que consienten participar en este proceso, como ya mencioné, representativo, aleatorio, ¿cierto? Por la confiabilidad estadística necesaria que tienen que tener estos datos. Entonces, voy a partir por lo que estamos haciendo hoy día, que es la aplicación, trabajando con una aplicación, ¿cierto? Que responda a las condiciones técnicas de robustez que necesitamos para la reemplazión de encuestas de origen destino. Esta aplicación, primero que nada, es un proyecto que nosotros, que el que estaba, es un proyecto exploratorio, muestra de eso, es que es un proyecto que lo que estamos haciendo es probar el uso de una aplicación de teléfono celular, siguiendo con dos pilotos, ¿cierto? Que nos muestren cómo es posible adaptar, cuál es la recepción que tiene a nivel local. Tenemos bastantes dudas respecto a qué es lo que ocurre en ese sentido. Y bueno, como ustedes comprenderán, a propósito del, del COVID, ¿cierto? Nosotros tenemos esto un poquitito stand-by, porque no es posible hoy día capturar movilidad en estas condiciones. Bien, esta plataforma, aquí hay un recuadro, ¿cierto? Que donde, en el cuadro verde, podemos ver que esta aplicación considera, ¿cierto? Inferencias de comportamiento del usuario utilizando inteligencia artificial. ¿Qué tipo de inferencia? Lo que hace esta aplicación es inferir, a propósito de la localización espaciotemporal y los sensores del celular, ¿cierto? Que cada persona aporta, ¿cierto? Esa información de los GPS, el acelerómetro, etcétera, 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 ¿cierto? Permite hacer inferencias sobre el comportamiento de viaje de las personas. En particular, esta aplicación genera propuestas de detecciones de destinos de viaje, modos de viaje y propósitos de viaje. Aquí hay un comentario que puse, porque es bien relevante en este sentido, mencionar que esta aplicación, cuando las personas la utilizan, son personas que han entregado un consentimiento a participar en estas encuestas. Por lo tanto, es toda información que, desde luego personal de ellos, pero están aceptando aportarlas para el desarrollo de aquellos modelos estratégicos, de transporte que mencioné hace unas láminas. Para tener una mejor idea, aquí hay una lámina donde se ven, ¿cierto? los tipos de inferencias que hacen estos motores de inteligencia artificial. Dada aquellos sensores del celular, uno logra, cuando la persona aporta el teléfono con una información bien básica que ingresa en un principio al bajar la aplicación, esta aplicación logra entregar inferencias sobre las caminatas de las personas, los modos que usan, en este caso hay un modo metro, caminata, etcétera, y muestran las trayectorias. Entonces, finalmente, lo que hace este motor de inteligencia, ¿cierto? Tiene dos líneas de tiempo con las secuencias de viajes y actividades. Infiere, ¿cierto? toda esta información que, como la tenemos diseñada hoy día, ¿cierto? evidentemente, las personas tienen que revisarla y validar esta información. Aquí, me quiero detener un poquito que es bien específico respecto al uso que nosotros le estamos dando a estas herramientas y es que los desafíos que vemos en este uso, que es algo que hoy día nosotros estamos analizando, empezando a analizar, y algo que no mencioné, nosotros estamos trabajando con el BID, además con un panel experto en transporte que nos está ayudando a cómo abordar esta analítica de estos datos nuevos. Entonces, acá en el, sin embargo, en el segundo cajita de abajo tengo un resumen respecto de cosas que nosotros creemos con alta probabilidad que nos va a pasar, que vamos a tener personas participando con estas encuestas de datos, ¿cierto? Vamos a lograr tener incerencia desde este motor de inteligencia, sin embargo, es altamente probable que vía fatiga del encuestado y cosas que pasan hoy día con los instrumentos actuales incluso, logremos tener muestras de datos que algunas van a estar validadas y otras no validadas. Bueno, como yo mencioné, acá hay un desafío que tiene que ver con la robustez y la representatividad de estos datos. Entonces empieza la interrogante que tenemos que resolver ahora y que es qué calidad, cómo, qué calidad le atribuimos a estos datos que pueden ser inseridos por esta aplicación con alta probabilidad bien inseridos, pero que no están validados por el usuario. Por otro lado, otra de las implicancias que nosotros le vemos a esto es, bueno, estas inferencias, ¿cierto?, deberían ser replicables dado los usos que nosotros estamos buscando, en los usos que nosotros estamos pensando aplicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que eventualmente estas aplicaciones, ¿cierto?, que nosotros estamos ocupando una hoy día en específico que se llama X-E, ¿cierto?, que nace de un desarrollo del MIT, que dicho el paso es una aplicación de muy alto estándar, es una aplicación definitivamente a nivel mundial, sin embargo, eso no quita que esos motores de inteligencia si uno dice el día de mañana otra aplicación, lo que nosotros esperamos es que la recogida de patrones de movilidad debería ser similar. ¿Qué quiero decir? No debería pasar que si uno hace con la aplicación, con esta aplicación de ciertas particiones modales, cierta cantidad de proporción de usuarios que usa bus, que usa metro, que usa caminata o bicicleta, con otra aplicación estas proporciones cambian de una manera tal que generen efectos e impactos en distintas decisiones de políticas y esa es, esa replicabilidad por llamarle de alguna manera es algo que nos preocupa a propósito de estos datos. Bien, eso es a propósito del proyecto que estamos haciendo con el BID y hay otro que voy a mencionar brevemente que es un estudio que estamos haciendo internamente en conjunto con la Secretaría de Planificación de Transporte, los dos son con CESTRA, a propósito, no lo mencioné en un principio, que tiene que ver con la estimación de viajes a partir de los datos de telefonía celular. Datos de telefonía celular ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de las antenas de celulares que hoy día nosotros nos conectamos para lograr hacer tráfico de datos o hacer llamadas telefónicas. Bueno, esas antenas de celulares como muchos ya sabrán, se ha escuchado bastante de esta fuente de datos ahora con el tema del COVID, ¿cierto? Bueno, esta fuente de datos, nosotros el objetivo que perseguimos con este estudio que está desarrollando Telefónica, a partir de, partimos recién también, estos dos procesos han sido, como ustedes verán, bastante incipientes. Este estudio tiene como propósito definir los alcances de una metodología de estimación de viajes a partir de los datos digitales. Para ello, nosotros lo que estamos haciendo de manera muy general es compararla con la base de información que tenemos actual que son las encuestas de origen al destino del modo tradicional, no el modo que yo les acabo de mencionar en el proyecto que estamos haciendo con ellos. En ese proyecto, a pesar de que nosotros no esperábamos, ¿cierto? En esta etapa, utilizar inferencias con inteligencia artificial de parte del constructor en su oferta técnica, él ofreció hacer inferencias de modo de viaje a partir de estos datos. Y ahí, lo que están utilizando básicamente es la utilización de un algoritmo desarrollado por el grupo de Roberto Grails el año 2018, que lo que hace es imputar probabilidades de modo a la estimación de viajes que a la metodología, utilizando la metodología de estimación de viajes que hoy día ellos utilizan. Aquí, el segundo cuadrito también es muy relevante considerar, tanto como en el estudio que expliqué en un principio. Los datos que comparten las personas son con total conocimiento y consentimiento de ellas. En este caso, la información que se utiliza de celulares, esa información estadística anonimizada significa que es agregada y parte de nuestra preocupación en este proyecto y en el que vengan tiene que ver con el tema de la anonimización por la protección necesaria de protección de los datos personales. Bien, entonces, para terminar este proyecto lo quise mostrar porque también hay inferencia con inteligencia artificial y también está asociada a la estimación de viajes y por lo tanto estimaciones de patrones de movilidad que es lo que nosotros esperamos es poder generarlo, trabajar con ellas de una forma complementaria a las encuestas de orígenes de destino y de esa forma modernizar esta aplicación y generar una serie de beneficios para la política pública en términos de eficiencia y eficacia que espero que haya quedado mediana. Aquí para terminar yo aquí tengo una lámina que de alguna manera resume ciertos desafíos que nosotros creemos para adelante en temas de inteligencia artificial en particular en la estimación de patrones de movilidad. Como ustedes vieron nosotros lo que estamos desarrollando yo lo enmarcaría más bien en pruebas de concepto tenemos bastantes preguntas interrogantes que tenemos que resolver aquí estamos en la etapa como de bueno cómo abordamos esto en particular cierto para decisiones de largo plazo que tiene que ver con la línea de trabajo que yo les mostré hoy día es bien importante definirse estos alcances del algoritmo entendemos que los desafíos de inteligencia artificial son múltiples tampoco esperamos que haya un algoritmo único que desarrolle este tipo de metodologías que yo les comento hoy día pero sí creemos que debemos nosotros abordar cierto qué alcances debemos incorporar para que hayan replicaciones en qué sentido lo que yo mencionaba de que que la política pública finalmente no puede cambiar cierto porque el modelo de inteligencia artificial es uno u otro y en ese sentido a eso yo le llamo la replicabilidad dicho eso sí también vemos que para decisiones de corte y medio plazo que en esta presentación no lo hemos mencionado sí creemos que la inteligencia artificial tiene múltiples oportunidades para uso en un plazo que hoy día es bastante corto de hecho hoy día herramientas tipo Waze que incluso usa el ministerio de transporte tienen motores de inteligencia artificial incorporados tienen para previsiones de tiempos de viaje etcétera después hablando acerca de la calidad de los datos y la relevancia que tienen bueno esto no es sólo lo propio de la inteligencia artificial trabajando en modelación de transporte cierto con o sin inteligencia artificial es bien claro que la calidad de los datos de entrada a los modelos cierto es base para poder lograr modelos predictivos que sean de calidad misma cosa pasa con los sesgos de la información hoy día los datos digitales hay mucho dato digital sin embargo la mayoría de ellos requiere en opinión al menos mía que he trabajado hace un rato ya con este tipo de información requiere ciertos tratamientos abordando los sesgos de este tipo de información voy a simplificar si uno hiciera por ejemplo inferencias de comportamiento de usuario con datos de micromovilidad hoy día para la ciudad de Santiago uno podría utilizar la información que hay hoy día pero ¿qué ocurre? esa información hoy día es bastante acotada a ciertas comunas de la ciudad ciertos tipos de comportamiento asociados a última milla de viajes en general entonces bueno toda esa información hace que no sea tan sencilla utilizar modelos calibrados con esos datos para replicar comportamiento o en otras zonas de la ciudad o con otros a eso me refiero con mirar los sesgos de la información que es algo que a mí me parece que con datos digitales es bien evidente que la inteligencia artificial lo va a tener por otro lado aquí yo termino con una cosa que es bien evidente el tema de la protección de datos personales y el uso ético de los datos es imposible no mencionarlo y es parte de las preocupaciones que desde el ministerio tenemos como un punto central a abordar y una pregunta final básicamente que tiene que ver con lo que está pasando ahora con el tema del COVID que es algo que en temas de transporte nos pega bastante el tema de la incertidumbre ¿cierto? y esto yo cierro la presentación más bien con esta pregunta de decir bueno hoy día el COVID nos ha cambiado mucho en términos la movilidad la ha cambiado muchísimo las personas han cambiado los propósitos de viaje han cambiado la forma en que la gente viaje las decisiones de viaje se deciden de manera distinta ¿cierto? todo ese cambio para nosotros es bien complejo y es súper desafiante abordarlo entonces bueno uno se pregunta si la inteligencia artificial quizás podría aportar en el futuro cuando esté más asentada ¿cierto? en este tipo de ámbito para poder detectar o inferir o entender esos cambios de comportamiento de manera más rápida que lo que estamos haciendo hoy día eso sería muchas gracias muchas gracias Viviana me quedo de tus palabras y que hacen eco de lo que hemos escuchado en este ciclo de webinars el gran aporte que hace la inteligencia artificial a la generación a la promoción de producción de datos pero no cualquier dato son más y mejores datos y cuando hablamos de mejores es la calidad del dato cuidando evitar sesgos porque al final estos datos son un espejo de la realidad cambiante a la que vivimos y nos enfrentamos todos los ciudadanos y por supuesto los tomadores de decisiones muchísimas gracias en seguida tengo el gusto de presentarles a Fernando Barrasa como decía antes Fernando es director de servicios de impuestos internos y Fernando hoy generosamente nos compartirá lo que ha sido su experiencia sobre el uso y el aprovechamiento de herramientas de tecnología como el big data la analítica avanzada y la inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión de servicios públicos en este caso en materia tributaria a partir de la facilitación que estas herramientas hacen de la integración y el análisis de grandes volúmenes de datos Fernando por favor muchas gracias María José saludo a Yolanda Viviana y al panelista que ya se va incorporando yo no preparé una presentación más bien quisiera comentar con ustedes qué hemos estado haciendo o cómo vemos nosotros este tema en el ámbito específicamente tributario ¿verdad? como sabemos la inteligencia artificial está cambiando la forma en que producimos consumimos comerciamos y trabajamos las máquinas realizan hoy tareas cognitivas muy complejas que hace unos pocos años se limitaban al dominio humano como el reconocimiento facial el procesamiento y la traducción del lenguaje natural o el reconocimiento de caracteres escritos las administraciones tributarias obviamente no estamos ajenas a este fenómeno y ya muchas están confiando cada vez más en el aprendizaje de las máquinas de los algoritmos de la analítica avanzada de datos para la eficiencia de su gestión asociada por supuesto al cumplimiento tributario a la detección de la evasión fiscal y especialmente a la asistencia a los contribuyentes es así entonces como en distintas partes del mundo se están iniciando o ya se han iniciado proyectos utilizando técnicas de machine learning y componentes relacionados como la digitalización la automatización blockchain nube entre otros ejemplos de esto hay en Europa Oceania Canadá Estados Unidos y también en nuestro país desde chatbot para la orientación tributaria cosa que nosotros ya hemos incursionado a la orientación tributaria de los contribuyentes hasta el diseño de gráficos construidos por máquinas para trazar mallas societarias entre participantes de los distintos negocios por ejemplo brindando una nueva herramienta para analizar las transacciones y detectar la evasión fiscal pasando por el uso de inteligencia artificial para estudiar notas que los empleados de las administraciones tributarias toman cuando responden por ejemplo preguntas de los contribuyentes y en base a esas combinaciones de avisos formales y contactos poder aumentar la probabilidad de detectar un contribuyente incumplidor o bien el rastreo de datos para identificar contribuyentes de altos ingresos que por ejemplo no presentan declaraciones algunos ejemplos que nosotros hemos estado mirando y compartiendo con administraciones tributarias son por ejemplo un modelo de analítica basada para el sistema de comunicación con contribuyentes este es un proyecto que inició la administración tributaria de Australia que están utilizando técnicas de machine learning para analizar en tiempo real el sistema tributario en su conjunto detectar anomalías y tratarlas con herramientas automatizadas que interactúan con los contribuyentes esto supone que las técnicas y posibilidades comprenden las etapas de análisis de riesgos la selección del tratamiento y la comunicación y mitigación de riesgos o brechas de cumplimiento con los contribuyentes en lo referente al análisis de riesgo la administración tributaria australiana utiliza modelos de análisis supervisados que detectan anomalías caracterizan el comportamiento de los contribuyentes previsa casos de riesgo y propone entonces acciones para el tratamiento tributario nosotros hemos estado incorporando precisamente y nutriéndonos de esa experiencia y una aplicación concreta que hemos estado estableciendo tiene que ver con gastos declarados para fines del impuesto a la renta donde en base a robots interactivos de negocio de soporte ya estamos analizando más de 3 millones de contribuyentes y en un primer piloto detectamos a 230.000 que había que revisar la razonabilidad del gasto establecido en la declaración de riesgo entonces son de alguna manera pilotos que están empezando a dar resultados que por supuesto requieren de algún tiempo para efectos de ir madurando y aprendiendo pero que en ese sentido nos hemos ido dando cuenta cómo se pueden ir rápidamente enseñándoles a estos sistemas para efectos de poder ir mejorando la predicción y por lo tanto también detectando mayor riesgo otro ejemplo es un modelo específicamente de predicción de ingresos y deducciones del impuesto a la renta este es un ejemplo que fue iniciado por la administración tributaria de Noruega donde desarrolló una prueba de concepto para generar automáticamente propuestas virtuales para la reducción de impuestos utilizando machine learning nosotros vimos que ese proyecto el modelo consideró un dataset tradicional de datos de la administración tributaria y el desarrollo de rutinas de machine learning que permiten predecir o bien estimar al menos el nivel de ingresos la composición el nivel de deudas y la situación familiar de los contribuyentes a objeto de establecer la procedencia de deducciones legales y la declaración anual dispuesta a la renta la administración tributaria o la ley tributaria noruega tiene mucho más deducciones a nivel de personas naturales que las nuestras por lo tanto es interesante poder para nosotros conocer esa experiencia y el prototipo contempló además la utilización de modelos de clasificación basado en algoritmos de análisis de sentimientos que es un tema bien interesante puesto que realiza el análisis de texto y el procesamiento del lenguaje natural disponible en redes sociales para clasificar palabras o frases como positivas negativas neutrales allí durante el desarrollo de la prueba de conceptos se utilizaron diferentes algoritmos típicos de machine learning como regresión lineal árbol de decisiones random forest redes neuronales y un aprendizaje reportado fue que el uso separado de estos modelos fue descartado tempranamente dado que los resultados individuales no habían sido satisfactorios debido al alto nivel de exactitud que se requería cerrar sus obligaciones tributarias nominadas entonces eso también fue una dificultad por ello entonces la administración tributaria noruega se abocó a crear un modelo ensamblado in-house con dos focos concretos uno orientado a predecir quién tiene derecho a las reducciones y otro para establecer el monto de las reducciones con este modelo ensamblado se logró reducir el impacto de las variables con baja presencia de los catacés particularmente las relaciones las relacionadas a deducciones una alerta que dejó esta prueba de concepto fue que no hubo manera de establecer qué sucedía al interior del modelo ensamblado es decir un funcionario por sí solo no fue capaz de monitorear y explicar los resultados que arrojaba el mismo esa prueba de concepto permitió establecer en todo caso que el modelo predecía correctamente el nivel de ingreso del 86% de los casos y en el caso de las reducciones del 76% que son efectivamente ratios muy relevantes con todo nosotros particularmente acá en Chile como se dice un puesto interno comienzo del año pasado iniciamos una prueba de conceptos para el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicada específicamente al análisis de las facturas electrónicas para clasificación de productos y detección de evasión de IVA con muy buenos resultados en particular se utilizaron técnicas de inteligencia artificial y machine learning objeto de identificar de manera automática los productos que estaban incluidos en una factura pero en base a texto libre presentes precisamente en los documentos para así analizar el contenido las mismas en Chile si bien existen estándares para utilización de SKU y cosas por el estilo los productos en las facturas especialmente no están codificados en un estándar por lo tanto ahí aplica muy bien técnicas de inteligencia artificial para el efecto de poder detectar y clasificar los productos que están contenidos en la factura entonces con eso se analizó el contenido de las facturas para validar la relación entre la actividad económica del contribuyente los productos que está adquiriendo en las facturas de compra o servicios por aquellos por los cuales descuenta créditos de IVA y así detectar el correcto uso efectivamente de esos créditos mediante el uso de Machine Learning se cumplió el objetivo de establecer un modelo de catalogación para clasificación de productos de las facturas electrónicas basado en un diccionario adecuado al lenguaje de Chile y el rubro de interés específicamente hicimos esta prueba de concepto con facturas de supermercados y el modelo logró catalogar los productos y servicios con una tasa de clasificación superior al 70% a partir entonces de esa experiencia precisamente en conjunto con el BIDI y la Universidad de Chile iniciamos el desarrollo de un proyecto que busca potenciar el uso de técnicas de Big Data e Inteligencia Artificial específicamente estamos trabajando el uso de técnicas de análisis de datos masivos para entre ellas Machine Learning para generar modelos de clasificación asociados con el riesgo de mal uso del crédito fiscal o gasto en impuesto a la renta que puede identificarse a partir del análisis de los datos que están contenidos en las millones y millones de facturas electrónicas que nosotros recibimos que pueden ser utilizados entonces para apoyar la labor fiscalizadora el objetivo del proyecto es el análisis de datos masivos y el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático para la estimación de la probabilidad de mal uso del crédito fiscal en concluyentes afectos al impuesto al valor agregado segmentar a los concluyentes afectos al IVA por su comportamiento en las compras y en las ventas clasificar facturas para predecir el mal uso del crédito fiscal aquí básicamente lo que estamos haciendo es que estamos trabajando sobre más de 1,6 billones de glosas que se obtienen desde las facturas electrónicas donde no existe como señalaba una metodología y sistemas para efectos de una clasificación estandarizada de aquello pero si hemos estado construyendo entonces un diccionario para procesar esas glosas el entorno es en base a un git lab para versionamiento de instituciones escrapeando páginas web de los principales retailers en Chile generando para eso entonces el catálogo de productos y categorías y todo eso ya se ha estado trabajando con la información entonces que está en los documentos y a través de la cual podemos caracterizar a los concluyentes a partir de sus compras y ventas aplicando diferentes metodologías en un proceso capaz de asignar a los contribuyentes a un subrubro único a partir de su comportamiento de la compra o la venta en pocos minutos en base a patrones observado precisamente el análisis de esta cantidad de enorme de documentos en cualquier caso en todo caso nosotros vemos ya para terminar que que el papel del factor humano especialmente en la administración tributaria y en la planificación tributaria si bien está cambiando es muy difícil que desaparezca puesto que a las máquinas hay que enseñarle y hay que traspasarle precisamente toda la experiencia que tienen las administraciones tributarias especialmente en lo que es análisis del cumplimiento tributario tal vez la única diferencia es que alguien decía por ahí que en el futuro el mundo fiscal se va a parecer más a Iron Man que a Terminator precisamente con el uso precisamente de estas técnicas eso es lo que yo podía compartir con ustedes pero como reflexión final por supuesto que señalar nada más que la inteligencia artificial sin duda que va a liberar el proceso de transformación tecnológica que se está iniciando ya desde la cuarta revolución industrial y la experiencia de la revolución industrial previa sugiere que los países que más rápido adoptaron las nuevas tecnologías fueron quienes mejor aprovecharon las oportunidades de crecimiento y es así entonces como nosotros vemos que nuestro país tiene una tremenda oportunidad por delante para acelerar el crecimiento y no restringirlo solo a un pequeño puñado de sectores de alta tecnología sino que principalmente poder hacer aplicación de esto en los distintos ámbitos y por supuesto que el ámbito fiscal y específicamente el cumplimiento tributario sin duda que es muy relevante para efectos de poder seguir avanzando y mejorar lo que todos queremos ¿verdad? la recaudación fiscal que hemos visto como con esta pandemia cada vez más relevante y por supuesto también disminuir los niveles de evasión que en nuestro país todavía son muchas gracias y sigo atento para cualquier consulta muchas gracias Fernando me quedo con la imagen de Ironman sobre Robocot porque Ironman hay un ser humano ahí dentro de Ironman es una persona como vos como Yolanda como la subsecretaria y Viviana la que hace la magia de la inteligencia artificial y lo escuchábamos en el primer webinar un colega de la Unión Europea nos recordaba que el 70% de la inteligencia artificial es el factor humano el resto es tecnología y por supuesto el siguiente gran elemento los datos así que nos quedamos con Ironman de tu exposición quisiera rescatar dos palabras que me parece me encantó y es que partiste señalando la importancia de trabajar esto para el ciudadano para el contribuyente ser más efectivo y eficiente hacia el ciudadano pero después te concentraste en algo que obviamente es la naturaleza del servicio que es que esto nos sirve para hacer una mejor fiscalización y que creo yo que contribuye a un ciclo virtuoso porque en la medida que atendes al ciudadano pero también la labor del servicio impuesto interno vemos resultados preliminares de evaluaciones de algunas de las iniciativas que ustedes están liderando que reflejan un aumento en la percepción de transparencia por parte de los ciudadanos y también un aumento en la confianza de los ciudadanos en el estado muchísimas gracias antes de pasar la palabra a nuestro siguiente panelista quisiera recordarles que tendremos un segmento de preguntas y respuestas por lo cual les invitamos a extender sus preguntas en general o específico a algunos de los expositores en el chat de esta sesión también quisiera de una vez pasar entonces a darle la bienvenida a la subsecretaria Alejandra Candia que se sumó hace ya un bloque anterior entiendo que nos acompaña desde que partió la exposición de Fernando bienvenida muchísimas gracias por sumarse yo creo que la subsecretaria pues no más allá del cargo me gustaría contarles de que está aquí hoy generosamente para compartirnos su visión sobre la importancia de contar con datos oportunos y tecnologías que permitan generar valor en el diseño y ejecución de políticas públicas más igualitarias más equitativas y muy importante para un ministerio como el de desarrollo social más inclusiva muchísimas gracias por favor adelante subsecretaria muchas gracias María José bueno agradecer esta importantísima y honrada me siento muy honrada por esta invitación tenía algunos problemas de agenda perdón el haber llegado tarde y me voy a tener que escapar inmediatamente probablemente me puedo caer un poquitito más pero traté de ajustar lo más posible para no dejar de estar presente en esta instancia de tanto interés para nosotros saludar a Yolanda con quien hemos ido recorriendo un camino de la mano en esta materia en un ejercicio que les voy a contar en el que hemos estado trabajando yo creo que desde el año 2018 de una manera bien preliminar todavía pero sin duda sembrando semillas que esperemos den frutos muy en la línea de lo que alcancé a escuchar al final de la exposición de Fernando perdón por no haber llegado desde el principio también aprovecho de saludar al director con quien hemos tenido la oportunidad de conversar harto en los últimos meses sobre todo en esta emergencia en la que nos encontramos estoy por mientras voy a en este minuto compartir no puedo compartir pantalla vaya me ayudan con eso si es posible para poder presentar la exposición que es más que nada una una guía de una conversación porque entiendo que la idea es que podamos conversar ¿cierto? ahí sí ¿se ve? sí ¿se ve bien? sí la vemos bien ah ya perfecto gracias bueno tal como les había contado y tal como tú señalaste preliminarmente María José y bueno y Yolanda estamos al tanto de esta materia hemos recorrido un camino en esta materia aún incipiente pero que sin duda esperemos siembre semillas fructíferas para poder hablar de cómo la información y cómo el uso cierto de los datos y el uso obviamente ético de los datos puede ser utilizado en lo que es contar con una mejor política social y poder complementar el rol tan importante que no solamente tiene este ministerio sino que también tiene el estado del sitio común nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia y en particular la subsecretaría que a mí me toca liderar somos los encargados del diseño de instrumentos de focalización ¿qué significa esto? que suena una palabra bastante técnica pero es lo que es lo que permite nosotros somos quienes proveemos no solamente al ministerio sino que a todo el estado de lo que es la radiografía de la vulnerabilidad socioeconómica de las familias o sea que una familia por ejemplo para poder un hijo en educación superior recibir la gratuidad sepa que está o no en el 60% o el porcentaje de vulnerabilidad de un hogar para por ejemplo recibir un subsidio habitacional está determinado en la calificación socioeconómica que es realizada con información de lo que nosotros tenemos en el ministerio que es el registro de información social que combina el autorreporte de las familias en el registro social de hogares con la información los registros administrativos del estado que son obviamente posibles de utilizar en lo que en lo que respecta en materia de poder asignar beneficios ese es el marco que nosotros hoy día con el cual contamos información y es el que nos permite ayudar a otros ministerios a poder entender la vulnerabilidad socioeconómica de sus potenciales beneficiarios finalmente yo me imagino que todos compartimos acá que la focalización es lo que permite asignar cierto de manera por un lado de manera justa porque permite identificar a quienes menos tienen en un grupo cierto de potenciales beneficiarios que darle más al que más lo necesita de manera indirecta y también permite en un mundo de recursos limitados como lo que señalaba cierto el director de su presentación anterior poder obviamente asignar y hacer uso de estos recursos de la manera más eficiente posible entonces ese es el espíritu que hay detrás de los instrumentos de focalización hoy día bastante desarrollado obviamente esto tiene décadas de uso tiene décadas de uso en lo que fue la ficha CAS la ficha de protección social con un fichaje hoy día el registro social de hogares que combina la información autorreportada con los registros administrativos y nosotros desde que llegamos hemos empezado a recorrer un camino vuelvo a insistir bastante incipiente un camino piloto y que hemos ido documentando de a poquitito que obviamente todavía está en un camino por recorrer bastante grande de poder empezar a hablar de focalización preventiva ¿qué significa esto? que no solamente entender quienes están en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que por ende acceden a uno más beneficio sino que también poder entender aquella población que podría estar en riesgo de alguna situación de vulnerabilidad y por ende permitir bajo esta lógica de instrumento que el Estado entregue de manera preventiva herramientas y con ello evidentemente poder avanzar hacia un Estado más eficiente más oportuno y un Estado reactivo en vez de un Estado proactivo en vez de un Estado reactivo es un poco lo que está acá en estas lágrimas es tratar de intervenir antes de que los sucesos se presenten y que evidentemente permite que el uso de los recursos públicos sea aún más eficiente y además poder llegar mejor y a tiempo a quienes más nos necesitan este es el camino que hemos empezado a recorrer a diferencia de la calificación socioeconómica que es obviamente una sola mirada para cualquier beneficio yo entrego y doy cuenta de quienes están en el 40 en el 50 en el 60% de mayor vulnerabilidad esto obviamente tiene una mirada de prevención por ende es algo que tiene que ser diseñado de la mano de la oferta que pretende darse en esta lógica más de prevención ¿cierto? y el camino incipiente que hemos recorrido y que Yolanda conoce muy de cerca es el camino de la infancia entendiendo que es una prioridad que le hemos dado desde el gobierno desde el primer día que nosotros llegamos hemos buscado tratar a través de la información el poder complementar la información que se maneja hoy día en el estado la información que hoy día usan los funcionarios las autoridades locales la administración local de la información en materia de infancia bien diseñada desde el punto de vista de lo que es el Chile Crece Contigo poder complementar y ayudar en la gestión de esa información tal como ya se ha señalado largamente en este en este seminario tal como se ha señalado largamente nunca reemplazar a la a la gestión humana en este caso tan relevante en materia de infancia sino que poder a través de la información complementar y gestionar de mejor forma el rol que cumplen los funcionarios cierto en la administración en la localidad entonces ¿qué es lo que es la alerta niñez? el sistema piloto la alerta niñez es un piloto que lo que ha buscado es generar información de tal manera de prevenir un riesgo a diferencia de la del instrumento de focalización hoy día socioeconómico que es uno para toda la oferta social y que se va usando indistintamente esto lo que busca es el uso de información para prevenir particularmente el riesgo de vulneración de derechos de los niños niñas y adolescentes de tal manera de llegar a tiempo a crear políticas sociales efectivas y oportunas esto obviamente tal como yo señalo y se ha señalado largamente en este seminario jamás reemplazar la acción de las personas que se relacionan con el mundo de la infancia sino que permitir una mejor toma de decisión o complementar las decisiones que se toman con la información de terreno es un instrumento de focalización preventivo que esa es la lógica que el espacio que hemos tratado de desarrollar donde de tal manera detectar factores de riesgo y obviamente tal como yo les decía complementar lo que el Chile Crece tiene en materia de alertas que son alertas territoriales y poder dentro de los niños que tienen alertas territoriales y obviamente que cuyas familias y realidades son conocidas de la mejor manera posible por quienes están con ellos de manera local poder obviamente ayudar a esa a esa a esa persona a poder tener una mayor información que la que ya cuentan de manera territorial jamás sesgar sus decisiones jamás que las decisiones sean tomadas únicamente con este instrumento sino que ir complementando y retroalimentándose tanto desde el punto de vista de cómo este sistema alimenta las alertas territoriales y a la vez las alertas territoriales como alimentan este sistema esto es un piloto vuelvo a insistir que está instalado en 11 de las 12 oficinas locales de niñez que maneja la subsecretaría de la niñez que también es parte de este ministerio y es un piloto que obviamente está en que está en estas 11 de las 12 porque hay una doceava en alto oficio que se está todavía por inaugurar que ya ha permitido en el fondo complementar complementar y esa palabra es muy importante la información de 3600 niños y niñas y adolescentes que tienen alertas territoriales en estas oficinas y que permite obviamente vuelvo a insistir mejorar la información con la que cuentan las personas que ya tienen información de ellos a través de alertas territoriales permite ayudar a ordenar las alertas territoriales hacer una mejor gestión de la información y jamás levantar una alerta por sí solo eso también es importante señalarlo porque esto lo voy a repetir tantas veces como sea necesario nunca buscar reemplazar la acción humana desde el punto de vista de lo que es el conocimiento y sobre todo en una materia como la de en la vulneración de derechos de los niños donde la realidad de las familias y de la infancia son más que conocidas por obviamente por la realidad local más que por lo que podría complementar este instrumento tiene principios rectores tal como yo les decía acá los principios rectores son obviamente la importancia que le hemos dado a los niños en esta administración la prevención para proteger o sea llegar antes en todo de todo el punto de vista respecto a la privacidad ética y transparencia en esta materia en el fondo lo que hemos ido avanzando se ha ido comentando publicando todo lo que se ha trabajado en esta materia ha sido materia obviamente abierta para quienes están trabajando en esta materia y hemos estado discutiendo de cómo ir mejorando tal como dice ahí excelencia y mejora continua y también avance gradual porque en ningún caso esto busca ser implementado de manera nacional transversal y de manera única sino que ir gradualmente en una lógica de piloto alimentando la posibilidad de contar un instrumento que vaya obviamente ayudando a la toma de decisiones de manera lógica preventiva y no solamente en lógica cuando ya las personas están en cierto nivel de vulnerabilidad socioeconómica entendiendo que obviamente es algo que todos los que estamos aquí presentes compartimos de que el tratamiento de datos personales se rige por todos los principios que aquí están y nosotros desde el ministerio tenemos claridad absoluta que la información que existe en el ministerio es información de las personas y tiene que ser utilizada siempre para lo que las personas en el fondo dieron a conocer esta información que justamente la posibilidad de acceder a apoyo ayuda o una oferta programática como la es en este caso la oferta de poder tener un programa asociado que permita prevenir el riesgo en este caso de vulneración de derechos de los niños y acá obviamente nosotros hemos tratado este instrumento al igual como se trata en estas materias y acá con Yolanda hemos compartido obviamente largas conversaciones entre los equipos técnicos en esta lógica que justamente tal como la literatura bastante incipiente también ha tratado esta lógica preventiva de utilización de la información con obviamente una lógica de lo que se llama la literatura transparencia significativa que tiene los siguientes cinco principios que se refieren a la política del algoritmo el rendimiento del algoritmo la actividad del algoritmo los efectos del algoritmo la capacidad del Estado y la auditoría una auditoría algo dinámica constante para estar retroalimentando ¿qué se refieren a estos cinco principios? se refieren a que lo que tienen en común es algo que obviamente nos une tiene relación con que jamás este tipo de instrumento lo vuelvo a decir reemplaza la acción humana en relación a la posibilidad de prevenir algún riesgo ya esto complementa ayuda a la gestión pero nunca reemplace nunca debe ser utilizado por sí solo así todo siendo un instrumento de gestión que complementa debe tener ciertos principios que son los que están acá que van a luz que van a la lógica de entender por primera en primera en primero que dice política el algoritmo se refiere a lo que lo que hay detrás acá se refiere a que haya una comprensión respecto a la necesidad y para qué se utiliza este instrumento cierto en este caso por ejemplo si el instrumento va a ser va a privilegiar en este caso como es una materia como es la de la infancia que existan falsos negativos en vez de que existan falsos positivos porque obviamente hay un riesgo asociado que queremos prevenir cierto entonces obviamente es un algoritmo que puede tener ciertas obviamente como no es utilizado por sí solo pero sí que vaya dando cuenta de que se vaya ajustando de tal manera que vaya un paso más allá y no importa que hayan más llamadas de atención que menos llamadas de atención considerando que esto complementa la política vigente que dice relación con poder obviamente levantar alertas territoriales esto complementa para las alertas territoriales vigentes la información en materia de infancia en materia de potenciales riesgos obviamente hablar del rendimiento algo que ustedes manejan perfectamente es que se alcancen los objetivos para lo cual fue propuesto que obviamente en este caso poder detectar detectar dentro de las alertas territoriales los que también tienen un posible riesgo de vulneración y no llegar cuando haya ya una vulneración sino que poder ofrecer un programa de acompañamiento a las familias que además se tienen que tomar de manera voluntaria porque jamás esto va también en la lógica de respetar y jamás ir un paso más allá de lo que es la lógica territorial de la ya oferta programática existente obviamente en materia de equidad esto se habla de que hay un instrumento que permita obviamente en lógica de instrumentos de focalización poder apoyar a quienes más lo necesitan y poder detectar a quienes más necesitan esta atención o este potencial programa de oferta y de acompañamiento trabajado en conjunto y desde no en conjunto sino que desde la subsecretaría de la niñez tener obviamente todos los efectos tratar de que las personas que hacen uso de este instrumento que es algo en lo que nosotros hemos estado trabajando en conjunto con la subsecretaría de la niñez entiendan muy bien para qué que jamás reemplaza su acción obviamente los principales resultados que se han tenido e ir retroalimentándose mutuamente porque no hay nadie que conozca mejor la realidad local en este caso de la familia y de sus niños que las personas entonces nadie sabe mejor cómo funciona o cómo podría funcionar ese instrumento que la retroalimentación misma de las personas que están en las oficinas locales de niñez por eso es muy importante y es lo que hemos estado trabajando por eso esto es un piloto jamás un instrumento definitivo y jamás un instrumento único el que desde las oficinas nosotros vayamos recibiendo información respecto a las alertas que van complementando las alertas territoriales efectivamente lo que se va desarrollando y viendo las alertas que desarrolla el modelo efectivamente es algo que ellos también han visto o han detectado en terreno esa retroalimentación es fundamental a su vez que el funcionario entienda el uso y el complemento de uso que da cuenta esta información y por último algo que lo que hemos trabajado ampliamente con Yolanda y el BID dice relación evidentemente con la posibilidad de ir contando con auditorías frecuentes de tal manera de hacerlas públicas respecto a sus resultados no solamente públicas desde el punto de vista del conocimiento en la literatura en esta materia sino que de manera más importante para los usuarios del instrumento es muy importante porque esto permite el buen uso y la retroalimentación que un instrumento de esta índole le da a su uso correcto eficiente y cumplir su objetivo que es el poder llegar a tiempo a eventuales riesgos en materia que se hayan detectado en materia de relevancia para el Estado acá hay un potencial enorme un potencial enorme hacia donde avanzar que no solamente dice relación con la materia en la cual estamos piloteando y trabajando de manera bastante incipiente tal como yo le decía acompañando a la subsecretaría de las niñas en la prevención y en llegar a tiempo a la vulneración de los derechos de los niños estos instrumentos por si solo no sirven tienen que tener dos cosas fundamentales la primera una oferta programática que ofrecer al riesgo que se está detectando y eso es importantísimo trabajarlo en conjunto con quienes conocen esta oferta programática que son por ejemplo la subsecretaría o los servicios donde se relacionan con las materias afectas a este riesgo en este caso la subsecretaría de la niñez y también obviamente tal como yo les decía otro principio fundamental es que nunca se tome una acción basada únicamente en el instrumento porque esto lo que busca tal como yo decía es complementar los criterios de los profesionales de los expertos de quienes conocen la realidad local en este caso de infancia o en otros usos que se le pueda dar como por ejemplo deserción violencia intrafamiliar cotizaciones previsionales desempleo hay un potencial enorme hacia donde crecer pero si es que no existe obviamente una oferta asociada y si no existe también la convicción absoluta de que esto no va a reemplazar en ningún caso la acción y el criterio profesional y experto en esta materia es más difícil de avanzar es el camino que hemos obviamente recorrido con niñez y que buscamos obviamente ya vuelvo a insistir esto es algo disipiente algo que requiere una profundización en estos meses o resto de administración de tal manera de dejar esta semilla que evidentemente nos permiten avanzar hacia un camino jamás en el que nunca hay que avanzar de golpe hay que avanzar gradualmente y obviamente ir evaluándose de acuerdo al objetivo para el cual fue creado y de acuerdo a cómo complementan las decisiones humanas que sin duda es lo más importante así que sin más que decir respecto a esta materia agradecer nuestra tremenda invitación para algo en lo que hemos venido trabajando de manera piloto y que queremos seguir fortaleciendo en estos meses de tal manera de poder dejar esta semilla y estos principios más que el instrumento mismo los principios que son los que nos unen desde el punto de vista de su uso de la ética de su uso de la transparencia en su uso y de que nunca reemplacen las decisiones humanas que sin duda son invaluables sobre todo en materia de políticas sociales muchísimas gracias muchísimas gracias subsecretaria y sobre todo por su reiterado recordatorio de que la inteligencia artificial es una herramienta y así la debemos de entender en ningún caso sustituye la toma de decisiones una herramienta para una decisión de política pública mejor informada en ese sentido creo que es meritorio reconocer el esfuerzo que desde el ministerio hacen por un ejercicio gradual y responsable en el uso de estas herramientas y como parte de ese ejercicio responsable el procurar el monitoreo y la auditoría ética de los algoritmos a partir de los cuales ustedes están tomando las decisiones y aprovecho de agradecer aquí públicamente la oportunidad que nos ha dado el ministerio desde el Banco Interamericano de Desarrollo de acompañarles precisamente en este ejercicio para el caso del piloto de alerta temprana niñez muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros panelistas les cuento que tenemos bastantes preguntas sumadas a un par que el equipo del banco queríamos poner a consideración de ustedes para compartirnos sus reflexiones así que antes de abrir a las preguntas que hemos recibido de parte de la audiencia y a modo de arranque de esta última parte de la sesión apreciaremos su opinión sobre aquellos desafíos desde la experiencia de cada una de las instituciones que ustedes representan pero de cara a otras instituciones público privado que quieran empezar a usar estas herramientas o mejorar el uso que ya tienen los desafíos que consideran que debemos atender cuando hablamos de datos e inteligencia artificial en el sector público más aún cuando sabemos que Chile aún no tiene una política de datos y la ley de protección de datos personales sigue aún en trámite legislativo entonces ante eso ¿cuáles serían esos desafíos más transversales para que tengamos que atender y qué iniciativas deberíamos adoptar para atenderlos? Viviana María José mira yo creo haber en la presentación haber delineado algunas ideas que a mí me parece que habiendo escuchado a los otros expositores y además habiendo de parte nuestra el Ministerio de Transporte habiendo compartido con otras instituciones que están desarrollando este tipo de herramientas finalmente llegamos a efectivamente desafíos bien comunes el tema de la calidad de los datos es algo que es totalmente transversal ¿cierto? el cómo hacerse cargo de esa calidad de datos cómo generar modelos de inteligencia que finalmente no reproduzcan problemas desde el origen que serían los datos con los que tú alimentas estos modelos de predicción de lo que sea digamos en el ámbito de lo que sea y por otro lado el tema de la protección de datos personales es muy evidente o sea todas estas herramientas que están apareciendo con motores de inteligencia van a utilizar con alta probabilidad datos que tienen que datos que rozan aspectos sensibles de las personas en alguna parte están asociados al comportamiento evidentemente de las personas y ahí la protección de datos personales resulta muy evidente particularmente en temas de movilidad hay grandes riesgos que nosotros como ministerio lo tenemos dentro de las preocupaciones centrales que tienen que ver efectivamente con proteger la identidad de las personas aun cuando hay que reconocer que el aporte de esos datos a la política pública revisten tal importancia que nosotros creemos que por lo tanto urge y parece muy relevante trabajar de manera muy acelerada en el tema de la protección de datos para poder recoger esos beneficios nosotros por lo menos desde el punto de vista de la movilidad para nosotros necesitamos datos anonimizados salvo en ciertos casos que yo justamente mencioné en la presentación que requieren en esos casos evidentemente el consentimiento de las personas pero en lo general la protección de datos me parece que es uno de los elementos centrales también eso todavía por favor muchísimas gracias Viviana Fernando nos gustaría escuchar tus reflexiones desde la experiencia institucional hacia el resto bien el tema de la sin duda que el tema de la privacidad de los datos es un tema sin duda relevante ahora a mí me parece que no sé desde la perspectiva por ejemplo nuestra especialmente para nosotros es muy importante poder tratar los datos no de manera anonimizada nosotros necesitamos los datos obviamente identificando a cada persona a cada contribuyente lo que sí nosotros tenemos de hecho está en la ley tenemos establecido lo que es el secreto tributario lo que de alguna manera resguarda que todo el tratamiento de la información que nosotros como administración tributaria hacemos de los datos de los contribuyentes obviamente queden debidamente resguardados para aspectos de otros usos sin embargo cada vez más vemos nosotros que la información tributaria con la cual nosotros contamos se hace mucho más necesaria también para hacer análisis de políticas públicas por ejemplo nosotros nosotros hemos estado precisamente en función de esta emergencia teniendo muchos requerimientos de otras instituciones precisamente para efectos de poder compartir información necesaria para las políticas públicas lo señalaba la subsecretaria ¿verdad? hemos estado trabajando en conjunto a partir de las medidas de apoyo a las personas para efectos de poder llegar por una parte a caracterizar lo más claramente posible a las distintas personas y con eso sus necesidades como también para efectos de hacer mejor control de los distintos de las distintas ayudas que se realizan entonces yo digo que este es un tema bien interesante de debatir aún más porque si bien no cabe duda que la protección de los datos personales es un dato relevante es un tema relevante por el cual hay que hacerse cargo a mí me parece que al menos el Estado en su conjunto debiera poder acceder a la información de manera más desagregada porque ahí se generan algunas limitaciones el hecho de que nosotros por ejemplo no podamos mucho no podamos nunca en el fondo compartir la información con otras instituciones si no es de manera anonimizada porque tenemos que obviamente cumplir con la exigencia del sector tributario de alguna manera también termina siendo un obstáculo para un mejor desarrollo de políticas públicas por lo tanto yo creo que hay un tema que hay que debatir un poco más si bien reguardando obviamente la privacidad de la información me parece que deberíamos tener un debate un poquito más amplio respecto a de qué manera hacer ese recuerdo pero buscando que esa información pueda servir a los múltiples usos que la información puede ser utilizada de buena manera entonces yo creo que al final lo que tiene que ver es con la forma como usamos la información si la información va a ser utilizada para efectos del bien común para efectos de la ayuda de los propios ciudadanos en fin a mí parece que deberíamos ser más deberíamos tener una política un poquito de mayor apertura obviamente sí tenemos que recordar muy bien que la información no sea más utilizada entonces me parece que hay un debate que está todavía pendiente y que vale la pena avanzar muchas gracias fernando subsecretaria muchas gracias por la pregunta muy interesante nosotros bueno tal como ya hemos señalado el instrumento de focalización preventiva es solo uno de los ejemplos que tenemos en la subsecretaría sobre cómo hemos buscado a través de distintos mecanismos el correcto uso y el buen uso de la información pública nosotros tenemos un principio que resguardar independiente y que además lo tenemos desde el punto de vista normativo que dice relación con que algo dije yo en mi primera la parte de la exposición que dice relación con que lo que tenemos que tomar conciencia es que la información que se maneja en el Estado ya sea en impuestos internos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia o los distintos servicios públicos no es información de propiedad del Estado e información de las personas entonces ese es como un principio fundamental que se debe resguardar siempre y lo que no obsta a poder utilizar poder teniendo un marco normativo y teniendo estos principios claros poder y de manera segura y resguardando este principio que es que la información es de las personas y que jamás se debe mal utilizar desde el punto de vista del conocimiento individual de esta información eso no obsta a que la información pueda ser utilizada en pro de un objetivo superior que es el buen diseño de política pública de hecho nosotros hemos recorrido un camino ya bastante largo de manera interna en el Estado en esta materia de hecho nosotros tenemos un marco normativo para el registro de información social que tiene la información autorreportada a las personas y también permite usar información de los distintos servicios para poder diseñar política social y evaluar política social que es parte de las funciones de la subsecretaría de evaluación social pero también hemos tratado de buscar mecanismos seguros transparentes y que resguarden el principio de el uso de la información desde el punto de vista del cuidado de la información y de las personas de por ejemplo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de oír del piloto RIS investigación que también es un piloto RIS es registro de información social de investigación que permite que hemos dado siguiendo los pasos de los países desarrollados y de la forma en que la información es compartida en países como Australia Nueva Zelanda Canadá hemos dado posibilidad de que los proyectos de política social bajo obviamente el resguardo y el patrocinio de las universidades puedan acceder a información anonimizada puntual solo para el uso específico de un fin específico y todos los principios que hay detrás del uso de la información de tal manera de que sea también la academia un socio estratégico del diseño de política social de parte del Estado yo creo que hay que buscar avanzar en cómo tener como decimos cierto un correcto fine tuning entre el resguardo tal como lo señalaba el director entre el resguardo de la información como principio fundamental obviamente la anonimización que por cierto es mucho más allá que darle un root falso a la información o sea anonimización hay curso hay metodología hay que recorrer un camino de estar tranquilos y seguros de que la información que se está compartiendo está anonimizada porque no basta con entregar un root falso porque uno puede obviamente juntar tres características y poder volver a identificar a la persona entonces hay que tener un correcto balance un correcto fine tuning entre cómo respetando el principio fundamental de que la información no es del Estado de las personas podemos obviamente también avanzar a ese bien superior que es el poder generar colaboratividad desde el Estado al diseño de política pública esto es no solamente con la academia como lo es en los países desarrollados y nosotros hemos avanzado en esa línea de que sea la universidad el ente que solicita la información sino que también obviamente el camino que ya hemos recorrido a través de los distintos servicios públicos tal como decía el director nosotros ahí tenemos convenios de colaboración con prácticamente todos los servicios públicos desde la Secretaría de Evaluación Social para poder apoyar no solamente nosotros tener información sino que poder apoyar a los distintos servicios al diseño de información también recorremos un camino con la dirección de presupuestos para poder complementar la tarea que ellos realizan de evaluación siempre en esta lógica de anonimización y de que la información compartida ya sea hacia acá o desde acá hacia afuera sea tiene un nombre volví a la expresión pero que sea solamente la que se necesita para el uso específico que se requiere nosotros también por ejemplo compartimos información con los municipios también tenemos un marco por normativo que nos permite eso pero solo respecto a información para un beneficio o una materia específica que se requiera y obviamente con los resguardos de anonimización que se avanza en ese sentido insistir o sea que hay un camino por recorrer y lo importante es que ese camino que se recorra sea siempre teniendo estos principios resguardados que son el del correcto uso de la información el del proteger la información de las personas pero también el de que la información sea obviamente y permita nutrir el buen diseño y la efectividad y la eficiencia de la política pública y particularmente la materia que a mí me tiene acá hoy día política social que realiza el Estado ya sea desde el Estado o en colaboratividad con otros agentes como son los gobiernos locales la academia e incluso por qué no decirlo el día de mañana también en esta materia sociedad civil y otra índole así que eso muchas gracias Muchas gracias subsecretaria hay varias preguntas en honor al tiempo me toca la tarea dura de escoger cuáles pero bueno voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo y parto con Viviana ¿qué planes tienen para desarrollar modelos de movilidad en las regiones? y sumo otra pregunta que son de casos concretos en el caso de las tarjetas de pago consultan si proveen suficiente información para hacer analítica de datos se refiere aclara a transporte articulado Ya a ver modelos de movilidad en regiones que era la primera pregunta en verdad estos modelos el trabajo nosotros estamos haciendo todo lo que yo presenté y lo que vamos para adelante es de ámbito nacional quiero decir de que nosotros lo que estamos definiendo son más bien los alcances metodológicos que permitan explotar este tipo de datos en contextos urbanos particularmente de lo que estamos desarrollando hoy día pero de hecho nosotros hoy día de las cosas que estamos haciendo estamos haciendo precisamente en regiones ¿por qué? porque básicamente Santiago a pesar de que hay algunas cosas que son súper relevantes de hacer en Santiago por la complejía urbana que tiene y por lo tanto desde el transporte es súper desafiante utilizar estos datos por las complejidades que hay de altura de edificios que genera problemas en las señales hay un sinfín de cosas digamos y las complejidades en términos de transporte la congestión afecta muchísimo a las predicciones que uno puede hacer pero por cierto que nosotros hoy día por ejemplo el estudio de las antenas lo estamos aplicando en Bancagua así que decir de que toda esta analítica de datos es básicamente a nivel nacional estamos bien lejos de tener un foco en grandes ciudades a pesar de que evidentemente también son bastante relevantes la otra pregunta era no la recuerdo disculpa eran dos cosas sobre el uso de las tarjetas sí a ver respecto a los datos de las tarjetas sí o sea nosotros particularmente voy a hablar por el área nuestra que es el área de dictata del ministerio en particular nosotros no estamos abordando hoy día esos datos ahora la Dirección de Transporte Público Metropolitano que es hoy día la unidad a nivel nacional que tiene datos de subidas de pasajeros y transacciones yo no tengo conocimiento que lo estén usando ahora si tú me preguntas si son usables claro que sí cuidando evidentemente todos los teniendo los resguardos aquellos de los que hablaba la subsecretaria de la anonimización de los datos para fines de estimaciones de patrones de movilidad evidentemente tienen mucho valor entendiendo ciertos contextos en particular los datos de Santiago por ejemplo que es la ciudad que hoy día tiene este tipo de datos tiene los problemas de la evasión por lo tanto ahí viene el tema que yo mencioné en la presentación del sesgo de los datos si uno genera modelos por ejemplo con este tipo de datos hay alta probabilidad de generar resultados con sesgo dado que falta una cantidad relevante de información sobre esos viajes así que decir que sí de que los datos de datos que provienen de medios inteligentes de captura de datos de subida y baja de pasajeros o de transacciones son súper utilizables teniendo los cuidados que estamos hablando de anonimización y quería agregar que en términos de movilidad una cosa es bajar riesgo de reidentificación por ejemplo eliminando el número de la tarjeta VIP pero también hay ciertas preocupaciones desde el punto de vista del territorio que son bien relevantes que tienen que ver con las agregaciones espaciales porque puede ser de que uno elimine el número de la tarjeta VIP pero si es que hay movimientos muy específicos a solas muy específicas si uno cruza con otras fuentes hay riesgo de reidentificación por lo tanto la agregación espacial para ciertos objetivos también es una medida que estamos considerando eso Gracias Viviana Fernando sobre los esfuerzos del servicio de impuestos internos nos preguntan cuánto tiempo pasará o si ya está instalado para que esté bien establecido el uso de estas tecnologías en el servicio de impuestos internos le agrego una pregunta que realmente se hizo a nivel transversal pero te la endorse a vos te la paso a vos que es ¿qué posibilidades ves de realmente poder utilizar estas herramientas al nivel subnacional y al nivel local dado que los volúmenes de datos y la calidad de los datos entre el nivel nacional y el nivel local pues son diferentes hay más dificultades en el dato local según la pregunta gracias 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 respecto a la primera pregunta hasta acá han sido experiencias como yo relaté nosotros tenemos en el proyecto que estamos trabajando hoy día tenemos como como target el poder ya estar utilizando esto de manera de manera recurrente y full a partir del próximo año nuestro proyecto tiene un target para finalizar durante el primer semestre del próximo año por lo tanto es muy probable que a mediados de año ya estemos en condiciones de empezar a utilizar esto de manera recurrente y frecuente sin 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 perjuicio que estamos también avanzando en otros proyectos y se va generando aquí un círculo virtuoso porque en la medida que tú vas avanzando en un ámbito te das cuenta que hay otros ámbitos en los cuales tú puedes también avanzar entonces me parece que este es un tema que que claramente ya estamos a meses de de que deje de ser solo proyecto o concepto o prototipo sino que empezar ya a aplicarlo de manera permanente eso respecto a lo primero respecto a lo segundo no 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 me atrevería a responder respecto a esa pregunta nosotros lo que hacemos es que trabajamos con los datos que nos llegan a nosotros de distintas fuentes y no tenemos yo no tengo no tengo información o de de la calidad de los datos que puede existir a nivel subnacional nosotros sin duda que colaboramos también y apoyamos por ejemplo al municipio en todo lo que tiene que ver con la información específicamente del impuesto territorial asociado a todo el catástro de los bienes raíces puesto que como ustedes saben el impuesto territorial es de beneficio directo de los municipios y ahí tenemos una colaboración muy estrecha con ellos y ellos también nos colaboran nosotros para efecto y son una fuente muy importante de la información que alimenta el catástrofe y nosotros le entregamos también la información que tenemos de su territorio y ahí hay colaboración pero no me atrevería a hacer una a responder o hacer un juicio respecto a cuál es la situación Muchas gracias Fernando Subsecretaria una pregunta muy puntual en el caso en un caso concreto ¿cómo se cruza la información para saber si un niño está en riesgo? Es decir ¿cómo funciona el algoritmo? Ay sí me equivoqué de botón un segundo Bueno una pregunta que da para un seminario completo obviamente un modelo que está basado en la literatura misma de cómo se realizan estos algoritmos y yo creo que lo que importa acá más que obviamente que utiliza variables tanto de su entorno como de individuales y de su familia que son una combinatoria y que se usa técnica analítica avanzada hay una documentación completa al respecto que podemos obviamente abordar en otra materia pero yo creo que vuelvo a insistir en el punto además de contar bueno súper esquemáticamente que es justamente eso lo que se utiliza que no es solo información del niño sino que también es información de la oferta a la que excede de la información del entorno de la información de su entorno obviamente protector de con quién vive en su hogar no solamente su familia sino que su hogar etcétera y que de ahí se realiza este algoritmo que yo creo que es una manera muy simplista de responder a una complejidad que está en fase de piloto que llevamos dos años trabajando en ello y que nunca pretende en ningún caso ser consagrado todavía sino que más que en este uso piloto de acompañamiento a las decisiones de alertas territoriales que surgen a propósito de las personas que trabajan en las oficinas locales de niñez desde ellos desde el sistema que ya está implementado hace muchísimos años que él sí le crece contigo señalar de que lo que más importa acá es que este algoritmo o esta lógica de analítica avanzada sea utilizado de la manera que tiene que ser utilizado que es como un complemento a las decisiones humanas porque evidentemente puede no ser no ser lo único necesario y estamos seguros que no es lo único necesario para tomar una decisión en una materia como lo es el riesgo de vulneración de derechos de los niños así que eso es como dejo lo más importante y me voy a colgarte esta pregunta también para tomar un poco lo que decía el director y también Viviana en materia de la información ¿cierto? Decir de que acá más que la información desde el punto de vista del potencial que puede ser utilizado para prevenir algunos riesgos y trabajar en una oferta preventiva del Estado en distintas materias yo creo que eso incluso dista mucho todavía de todo lo que podemos avanzar como Estado en materia de uso de la información disponible yo creo que obviamente el paso que nosotros estamos dando en prevención es un paso que incluso todavía tiene una brecha de camino por recorrer desde los servicios públicos tal como lo señaló el director Dori Viviana de poder buscar mecanismos para poder resguardando el principio fundamental de que la información es de propiedad de las personas utilizar dicha información para mejorar la toma de decisiones y el diseño de la política pública y la política social por parte del Estado incluso en por ejemplo materias como lo es la elaboración de estadística otro tema en el que nosotros estamos trabajando desde nuestro rol de la caracterización socioeconómica los registros administrativos disponibles en el Estado no están hechos no están hechos para generar indicadores nunca uno cree que por tener registro administrativo uno puede generar indicadores de manera automática estuvimos obviamente hemos estado estudiando esta materia y hemos estado incluso en charlas con distintos países que ya han avanzado en esta materia y nos han hecho ver el punto y obviamente han recorrido un camino mucho más largo que el nuestro que es bastante incipiente el cómo la información que no está pensada para poder caracterizar puede ser utilizada para caracterizar y tal como lo señala el director algo que se logra que permite complementar nunca sustituir el rol de las encuestas porque lo que se tiene en registro administrativo son los registros formales de las personas y acá el camino que hemos recorrido con el director en esta materia en pandemia ha sido el mejor ejemplo para decir de que la información administrativa no es nunca puede sustituir lo que también pueden dar a conocer las personas en ese sentido el paralelo con lo que hablamos también en esta materia es fundamental puesto que pueden usarse para complementar para poder caracterizar pero nunca sustituir porque va a haber un mundo que los registros administrativos nunca van a tener como por ejemplo la composición de una familia como por ejemplo los registros de ingresos informales etcétera que complementados con el uso de los registros administrativos en una lógica de caracterización que es también otro camino por recorrer nos permitiría como Estado tener una información bastante más frecuente y quizás bastante más desagregada que el mundo que nos muestran las encuestas de caracterización socioeconómica qué quiero transmitir con esto es como otro seminario pero lo que quiero decir es que nosotros por lo menos en estos dos años y un par de meses además con varios incendios que han ocurrido cierto de por medio nos hemos dado cuenta de lo importante que es el poder recorrer un camino en el buen uso de la información porque nos permitiría contar con información de manera más frecuente con información de manera más local con poder complementar el rol porque obviamente la política pública la política social no es de estancos es de complementos y poder complementar la información que existe en distintos servicios para ponerla a su vez al servicio del diseño de política pública que sirva para poder atender las necesidades de quienes más nos necesitan entonces todo lo que podamos avanzar en esta materia independiente del camino que también podamos recorrer en términos de prevención que es como un paso incluso más allá en estos en estos meses buscando cómo mediante una institucionalidad regulatoria que permita obviamente resguardar los principios fundamentales del uso de esta información nos permita recorrer este camino en conjunto y permitir que nuestro país avance en esta materia en temas que los que ya hemos ido caminando todavía de manera incipiente eso muchas gracias María José muchísimas gracias subsecretaria pues bien hemos llegado al fin de este ciclo de cuatro webinars denominado gobernanza participativa de la inteligencia artificial antes de unas palabras para round up este ciclo y después el cierre de Yolanda quisiera darle un minuto a Fernando que tiene que retirarse Sí muchas gracias y disculpen pero tenía otro compromiso y ya me están me están llamando nada muy interesante muchas gracias por la invitación y este es un tema que sin duda no se agota en estas cuatro sesiones de este webinar yo creo que surge de esto verdad el desafío de tal vez hacer otra ronda similar a esta para seguir debatiendo todos los temas que quedan claramente todavía en este debate así que muchas gracias y encantado de poder participar gracias Fernando gracias Fernando hasta luego muchas gracias Fernando bueno cada una de las sesiones de este ciclo tuvo un particular énfasis pero al repasarlos conjuntamente hay cuatro ideas fuerzas que me resultan muy comunes al tema uno la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo sino que es una herramienta para que las decisiones de política se tomen logren una mejor eficiencia y una mayor efectividad de los resultados esperados en favor de nuestros ciudadanos segundo la inteligencia artificial es una realidad de nuestro día a día si bien pues va creciendo pasito a pasito en nuestra región de América Latina ya es parte de nuestro día a día para obtener el máximo de sus beneficios debemos atender desde su concepción como política pública y con prioridad los riegos que también conlleva la inteligencia artificial en tanto podrían llegar al extremo de vulnerar ciertos derechos humanos tercero la inteligencia artificial es mayoritariamente personas y lo escuchábamos reiteradamente hoy en varias de las exposiciones pero particularmente de la voz de la subsecretaria tanto en su oferta como en su demanda es persona de ahí la relevancia de observar en extremo la ética y la transparencia de los algoritmos para evitar reproducir sesgos y por el contrario producir una mayor inclusión y con ello mayor confianza en el algoritmo y en las políticas públicas que hacemos y cuarto que era el tema de hoy pero que lo escuchamos también transversalmente a lo largo de todo el ciclo hay un conjunto de desafíos muy claves a atender gobernanza institucionalidad calidad del dato transparencia y sobre todo tratamiento del dato es decir aquello que nos ha abocado en el último segmento cuidar el balance entre el acceso y el uso de los datos y por otra parte el recuerdo de la privacidad al menos esos son los takeaways que yo me quedo al haber escuchado transversalmente estoy seguro que hay más y que cada uno nos llevamos lo propio así que en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile agradecemos la participación de todas y todos los asistentes a nuestros panelistas por compartir su tiempo sus ideas sus experiencias en torno a esta materia a continuación la representante del Banco Interamericano de Desarrollo para Chile Yolanda Martínez nos brindará un mensaje de cierre muchas gracias muchas gracias Mara José y muchas gracias Viviana Alejandra creo que fue sumamente enriquecedor la perspectiva de quienes están todos los días aplicando este tipo de técnicas en el diseño de la política pública y fue una muy rica reflexión conocer los desafíos para transporte conocer los desafíos para impuestos internos conocer los desafíos para el Ministerio de Desarrollo Social porque son áreas muy distintas pero que utilizan técnicas desde el punto de vista de análisis de data muy similares los algoritmos son esos técnicas cuál es la diferencia qué aporte me dan en el diseño de la política pública en poder contextualizar el uso de estas técnicas a realidades muy distintas y me parece que el gran desafío que tenemos en América Latina y el Caribe es justamente esto cómo fortalecemos el que haya la institucionalidad en cada uno de los organismos responsables del diseño de la política pública que tengan las habilidades para utilizar estas herramientas dos que en el abordaje del uso de estas herramientas se tome en cuenta el ecosistema me gustó mucho escuchar la colaboración con las universidades creo que es clave para poder compartir y poder ir generando conocimiento con rigor científico de cuál fue el resultado del uso de este tipo de técnicas en el diseño de la política pública y tres la importancia que tiene el entrenar este tipo de modelos con datos para los cuales se está diseñando la política y creo que es uno de los grandes desafíos en la región mucho del avance en materia de inteligencia artificial se ha hecho con datos no necesariamente de la región y de aquí el valor que agrega el que se puedan estar ahora teniendo casos de uso como los tres que nos acaban de compartir pero muchos más a lo largo de Chile y a lo largo de América Latina y el Caribe donde el banco ve esto como una plataforma muy importante de aprovechar al máximo la inteligencia artificial para cerrar las grandes brechas de desarrollo y sobre todo para servir y mejorar la vida de las personas y esa es la misión del banco así que muchas gracias por compartirnos los avances cómo están abordando estos desafíos por hacernos parte nos da mucho gusto saber que en diferentes instancias el banco colabora con varios de los casos de uso que se están llevando a cabo en la región y eso es algo que nos entusiasma y que nos compromete así que muchas gracias a todas y a todos muchas gracias María José por la moderación y muchas gracias a todo el equipo técnico de consultoría del banco Susy Marco a todo el equipo técnico Enrique por el soporte para llevar a cabo este ejercicio muy buen día a todas y a todos gracias